Quiero tocar este tema para mucha gente en todo el mundo, en todas las razas, en todos los países mucha gente que tiene ciertas depresiones lógicas debido a la edad la gente en todo el mundo tiene los mismos problemas, da igual en qué país, en qué raza uno lo soporta mejor, otro lo admite mejor, otro no el problema de la vejez, de la enfermedad, de la muerte eso no lo soporta nadie, da igual donde uno viva ya digo que hay personas con más carácter, más personalidad, los pueden soportar muy bien quiere decir que bueno, pues lo admiten aunque sienten angustia del verse envejecer día a día enfermar, debilitarse el organismo y morir por lo siguiente el ser humano no está hecho para envejecer, ni enfermar, ni morir es un fenómeno ilógico porque ¿quién de la humanidad está contento con estar enfermo, viejo o morir? ¿quién está contento con ver envejecer a sus amigos, parientes, hijos, esposas, esposos envejecerlos, enfermarse, ver y morirse? ¿quién? hay que estar feliz da igual qué religión le han enseñado la religión más fanática del mundo cuando alguien muere lloran y se angustia, quizás más que otras que no son fanáticas porque es un fenómeno que no se entiende el ser humano, cuando Dios crea a los humanos en la tierra los crea a su imagen y semejanza quiere decir, Dios no es un hombre pero tenemos la semejanza de Dios Dios es poder, inteligencia, sabiduría, eternidad y amor porque los animales, por ejemplo, que también se mueren debido al fenómeno humano no tienen amor, tienen instinto de conservación el amor es al diferente el amor es un deseo genuino de muchas personas de hacer el bien a otros eso es amor, no amor sexual y eso que dura unos minutos en la cama eso no, eso es sexo no tiene que ver con el amor el amor es, digamos, por ejemplo alguien que siente debilidad y siente cariño hasta por los animales de ver a alguien sufrir y que quiere ayudarle quiere aliviar ese momento de angustia que está pasando, esa familia que no tiene dinero no tiene trabajo esos animalitos que viven en la calle que están heridos, que están enfermos o niños pequeños sin padres que quiere que crezcan bien cuidados, etc. el amor hasta por la naturaleza el amor por los bosques por las flores eso es amor un animal no le da igual digamos un león o un oso al que tiene hambre pues le da igual que sea un hombre que sea un ciervo tiene hambre y se lo come si puede y da igual si hay flores o hay vegetales bonitos o plantas da igual él come lo que haya o se acuesta donde sea o pisotea lo que haga falta el amor es algo innato en el ser humano hecho a la imagen y semancha de Dios fijaros en una cosa yo por ejemplo soy muy observador y entonces he visto en algunos reportajes y eso lo entiendo que muchos personajes porque claro esto se extiende a todo el mundo toda la raza humana pero algunos personajes prominentes en el arte en la música en el cine sienten una depresión grave profunda cuando llegan a un tiempo en que se ven viejos se van envejeciendo se van debilitando hacen cirugías estéticas muchas personas prominentes para guardar la imagen en el cine se maquillan mucho contra más edad tienen más se maquillan más se preparan el ropaje quieren aparentar una edad que ya no tienen entonces sufren mucha gente decepción depresión cuando ellos digamos estamos poniendo ejemplos de gente prominente que sucede a todo el mundo pero otros lo soportan que es decir no son prominentes les da igual son viejos pelo blanco llega un momento que llegan unas sillas ruedas le da igual pero gente prominente no hay muchos reportajes de gente que ha sido famosa con 20 años en el cine en la canción la música hombres y mujeres y cuando llegan a los 40 50 y se ven ya con más edad se ve el pelo ya blanco la piel arrugada que ya no los quieren para películas como actores principales o ya no pueden cantar la voz se les va se quedan debilitados física y mentalmente se sienten depresivos y más cuando esas personas hablo de general de prominentes del cine o de la radio o de la televisión tienen que usar drogas más que otros ¿por qué? no porque tengan más dinero o hayan ganado más dinero que otros porque quieren conservar la imagen que han tenido entonces la droga les ayuda a soportar ese choque emocional de cada mañana levantarse mirarse al espejo y verse que le hacen arrugas flecos en los ojos en la piel se debilitan incluso ya no pueden tener ni sexo se quedan impotentes mucha gente y se horrorizan y mucha gente tiene que utilizar drogas sobre todo en actores incluso mueren de la droga desgraciadamente porque no lo soportan porque ven filmaciones o fotografías desde hace 20 años que pasan un momento y se horrorizan de lo que ha quedado y piensan que 20 años más tarde serán ya vejestorios que no los querrá nadie ni saludar en la calle entonces sufre mucho más que otras personas sienten mucha depresión y hay fotografías y filmaciones de actores y actrices y cantantes músicos gente popular en los deportes incluso que ha llegado a una edad en que ya no los quiere nadie ya no tienen poder físico ni mental ni belleza y ya han quedado en papel secundario olvidados para siempre y ya tienen que aceptar trabajos miserables si es que los admiten en las películas o en otros campos del deporte o el cine o la canción lo que sea porque ya no pueden y claro el sistema financiero económico de Hollywood digamos de las filmaciones cinematográficas o de la canción o de los deportes aquí no hay amor que valga aquí hay un interés de coger una figura ella o él un actor una actriz que sea bella que sea bonita que sea atractiva y mientras ese papel esa figura se mantenga en un físico bastante aceptable pues es negocio todo la puede meter en una filmación una película y la gente pues va al cine a ver una persona atractiva porque la gente quiere ser eso lo que ven en la pantalla quiere imaginarse que puede llegar a ser una figura se maquilla se viste y habla igual que esa actriz o ese actor y claro cuando esa misma actriz ha pasado 15 o 20 años ya se acabó ya llega a hundirse más y más porque ya no los quieren es lógico y llega ya a los 50 o 60 años y ya olvídate ya ellos mismos se retiran porque ya se acabó ya solo viven de recuerdos de una historia más en la cinematografía o en la canción vengo a decir esto por lo siguiente es un fenómeno he puesto unos ejemplos de prominente pero eso es general ya digo que la humanidad que no son tan prominentes lo acepta mejor y otros pues no lo pueden aceptar mucha gente se suicida llegan actores que se suicidan no lo pueden es la depresión que tienen de verse que ya son se van envejeciendo se van potentes se quedan debilitados empiezan a salir de pegas físicas mentales en todos los campos y ya no pueden ya recuerdan lo que han sido hace 20 o 25 años y ya ven que dentro de 10 o 20 años son puros cadáveres pero hay un problema que va a tener una solución que es la muerte la muerte es un fenómeno que apareció hace 6.000 años en el Edén si miran las escrituras claro ya digo esto esto que relato nunca 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 lo enseñarán las religiones las religiones es un negocio fabuloso que ganan miles y miles de millones no solamente el Vaticano que es la organización más ladrona del mundo sino otras religiones ganan millones vendiendo parcelitas de cielo pero nunca le van a enseñar a la gente que la muerte va a desaparecer que la vejez va a desaparecer que la enfermedad va a desaparecer que lo dice la Biblia la palabra de Dios y que hay en un relato en el Génesis en el capítulo 2 versículo 9 cuando Adán y Eva los crea Dios en el Edén había un jardín gigantesco y dice que en el capítulo 1 el 2 dice que había árboles frutales los hombres las mujeres la creación humana no comía carne tenían que comer vegetales porque es lo más sano que hay y hay infinidad miles y miles de especies diferentes de vegetales para saciarse siempre de platos diferentes exquisitos no hace falta comer carne los animales son para jugar para ser compañía al hombre para ser belleza ver cosas vivas alegres en armonía con la creación bueno pues dice que había dos árboles especiales uno no tenían que comer decía que era el árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo árbol frutal muy bueno pero ese árbol decía que era decía Dios un símbolo le veían el árbol para que recordaran la humanidad que nunca debían de desobedecer las leyes de Dios y mientras vieran ese árbol se acordarían que ellos no son los creadores son parte de la creación y que deben de obedecer las legislaciones las leyes que ha dictado un creador onipotente y eterno pero al lado había otro árbol que era el árbol de la vida y ese sí tenían que comer constantemente quiere decir no sé cuánto tiempo quizás cada mes un trozo de fruta un poco y entonces se mantendría el organismo vivo por toda la eternidad porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios y Dios es eterno y el hombre y la mujer y los humanos viviremos para siempre para la eternidad bueno ya conocen la gente el relato pero no le han explicado el porqué del todo que unos ángeles rebeldes desobedeciendo las leyes de su creador porque Dios ha creado planetas galaxias satélites vida animal bien hombres y ángeles que son creaciones como humanos no son humanos pero porque los humanos somos para que lo entiendan ángeles materializados digamos que y los ángeles no son humanos son ángeles energía inteligente porque nosotros somos parte de carne y parte de energía la mitad a mitad bueno pues se rebelaron y engañaron a Adán y Eva y dijeron que rebelándose contra Dios no tendrían necesidad más de leyes de Dios que serían igual que Dios y que ese árbol que había dicho Dios que no comieran era un engaño que si comían serían como Dios ya se liberarían para siempre y harían lo que le diera la gana y siempre jóvenes siempre fuertes los resultados a grosso modo ya lo estamos viendo desde hace 100.000 años y ocurre en toda la raza humana que somos descendientes de Adán y Eva que la enfermedad la vejez la muerte ha sido constante 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 hasta el día de hoy claro la Biblia dice que Jesucristo el Hijo de Dios fue enviado a la tierra se materializó un ser humano pero no era humano vivía con su creador millones de años épocas memorables de millones fueron partícipes de la creación universal del universo bueno dice que dio un sacrificio su vida para que la humanidad recupere lo que se perdió hace 100.000 años la vida eterna estamos ya en la frontera de recuperar la vida eterna y claro ese fenómeno que la humanidad no puede soportar no puede porque es lógico porque si estamos hechos para vivir siempre estamos hechos para estar jóvenes siempre fuertes activos tenemos maravillas por hacer por ver si tenemos tiempo podemos pintar crear hacer música bailar viajar soñar crear barcos crear bosques crear castillos crearlo y siempre enérgico y siempre con vida y con alegría por cada mañana ver el sol cuando llegue ese momento llegará que la humanidad no embecedca no muera no se enferme y las familias pueden tener hijos y familias unidas patrimonios unidos sin inmoralidad sin droga sin satanismo sin religiones explotadoras sin mentiras pues la humanidad será eternamente feliz dicen las escrituras en el en el génesis el capítulo 3 es que no me acuerdo el capítulo 3 versículo no me acuerdo si es el el último versículo el capítulo 3 seguro donde dice que Dios cuando expulsa de esa zona donde estaba el árbol de la vida Adán y Eva para que fueran a otro lugar que Dios puso querubines entonces alrededor del árbol de la vida con una espada llameante no era una espada literal no era una onda constante de energía para que nadie se acercara al árbol de la vida pero fíjense un detalle ahí está que si Dios hubiera previsto que ese árbol de la vida que tenían que comer para vivir eternamente no fuera útil jamás para que va a poner querubines lo hubiera destruido el árbol y se acabó no tiene necesidad de poner ángeles superpoderosos querubines son unos ángeles de energía imponente vamos entonces para que poner ángeles para cuidar de un árbol porque ese árbol está previsto para cuando llegue ya en este momento que estamos llegando al final del tiempo satánico que se le ha dado un tiempo para demostrar una prueba evidente que ya es irrefutable que la humanidad no puede vivir por sí misma que no se puede gobernar que la humanidad no puede hacer nada por dejar de envejecer ni enfermar ni morir que lo que necesitamos es un gobierno justo un gobierno equitativo un gobierno amoroso un gobierno que cuide de la raza humana una serie de ángeles que cuiden de los animales de la creación porque imaginaros por ejemplo aunque eso nunca podría ser pero que un científico o varios científicos inventaron una fórmula para que el ser humano no envejeciera sería estúpido ¿por qué? porque vamos a poner un ejemplo supuesto imposible pero supuesto que una fórmula un fármaco mira ya las células se ponen nuevas cada vez pero esa persona que toma ese fármaco se pone células nuevas y se siente fuerte siempre una mañana sale con su coche y se estrella o viene las torres gemelas y se hunde y él está dentro o viene alguien le dispara un tiro en la cabeza y le revienta la cabeza un terrorista es decir la muerte dejará de existir siempre y cuando haya otros ángeles que son los cuidadores de la humanidad que nos cuiden es decir que igual que nosotros tenemos que cuidar por la eternidad de animales aves y peces es nuestro trabajo para siempre otros ángeles nos cuidarán para que mientras estemos vivos sí, siempre pero seguridad para que nunca jamás demos un paso erróneo comamos algo erróneo o nos bañemos o nos ahoguemos porque tengamos algún defecto un calambre en las piernas nada tenemos protegidos para siempre hay gente hoy en la tierra súper protegida por Dios no le pueden hacer nada no pueden envejecer no pueden morir nunca más eso será muy pronto posible porque claro estas personas personas que hoy sufren mucho hablo de prominentes hay muchos nombres que sufren depresiones por verse vejez yo recuerdo admiro hay actores y actrices muy buenos muy buenos hay muchos nombres bueno que sí que no podía enunciar me recuerdo una película que me gusta bastante por el tema de fondo y es una película norteamericana muy reciente creo que se llama no sé en español en inglés Packer es la historia un relato de una banda que roba unas joyas en Miami en una zona Miami Pan Bizzle una zona tropical de Norteamérica donde van los ricos tienen viviendas y quieren robar a una familia muy rica una serie de joyas tal etc ese es el tema de profundidad y hay una chica que es una actriz muy buena Jennifer Lopez muy buena muy buena o sea encarna un papel de una vendedora de pisos de lujo pero que la pobre está decepcionada con su vida con su futuro de pobreza de estar con su madre de tener un perrito de que ve que no hay futuro que no gana nada que tiene deudas que no puede tener un coche y la pobre ya en desesperación dice que hace lo que quiera o que la mate o se mete con un gángster que le quiere ayudar para robar esa joya o lo que haga falta por salir del atolladero porque no puede soportar eso más depresión tras depresión entonces es una interpretación muy buena quiere decir ese es el síntoma que tiene mucha gente de verse que se sienten abatidos se sienten fracasados se sienten que luchan por sobrevivir luchan por salir adelante pero hay crisis hay paro hay injusticia hay corrupción y la gente se ve abatida y se ve que hacen lo que haga falta o la droga o robo o se suicidan porque no se puede vivir así en medio de una constante angustia esa película me conmocionó mucho porque son actores bastante buenos y el tema es muy profundo es muy real es verdad que es un tema de ficción de gángster y de robos pero el papel que me impresionó mucho de esa actriz cantante Jennifer Lopez porque lo hace muy sentimental muy fuerte esa angustia parece que la vive esa mujer que por cierto ha tenido también momentos sentimentales de depresión por los noviazgos rotos y etc divorcios lo que sea pero lo ha bebido lo vive ese papel es primordial de esa mujer yo creo que es la mejor película que ha hecho ese papel significa cuántas actrices del mundo han triunfado y se ven ya en un momento de declive y se ven que no pueden llegar a ser lo que fueron pero está la esperanza puesta que muy pronto será posible de que no solo unos prominentes claro eso es insólito toda la raza humana podrá llegar a conseguir lo que se perdió por Adán y Eva la vida eterna y la juventud volverá a reorganizar regrirse el organismo la mente aunque incluso dice la Sagrada Escritura que Dios traerá a todos los muertos 20.000 millones de personas creo que han muerto de Adán y Eva una media hasta Dios volverán todos y dice la tierra será un parque la gente joven fuerte porque fíjate hay en el libro apocalíptico de revelación capítulo en la Biblia o Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 y 2 que dice que se sacarán esos árboles de vida que cuidan todavía los querubines se sacarán y con las hojas de esos árboles de vida se harán fármacos para que la gente tome ese fármaco y el organismo se requiere es decir se pondrán las células otra vez nuevas sanas cualquier persona que esté vieja se pondrá joven enseguida se está enfermo se pondrá sano si está con 80 o 90 años se pondrá joven es decir eso parece un milagro Jesucristo y los apóstoles hacían esos milagros llegaban montones masas de enfermos y los curaban enseguida leprosos mancos cojos ciegos muertos los llevaban los muertos y los resucitaba era imponente y eso era un ejemplo de lo que va a hacer en el futuro con la raza humana y será impresionante para no para unos prominentes claro hablo en general pero el ejemplo que he puesto los prominentes que anhelaban ese momento de gloria en unos años de éxito que luego lo perdieron por la edad que toda la humanidad todas las mujeres han ese tipo de prominencia guapa joven perfecta cuando este sistema que ya está a punto de acabar los demonios se han exterminado y sus organizaciones también o sea Dios conoce los corazones los humanos y naturalmente los demonios viven sin esperanza ellos ya llegan sus últimos momentos de fracaso y ya son apresados están siendo apresados millones y luciferen todos estarán mil años apresados para que vean en hoyos de esa oscuridad para que vean después de mil años los saquen para que vean en la tierra el éxito de Dios cuando toda la raza humana obedezca las leyes es normal imaginaos una ciudad grande con millones de coches que no haya semáforos ni policías ni leyes de tráfico sería un caos constante muertes todos los días no había forma de circular nada ni personas siquiera tiene que haber una ley tiene que haber un orden tiene que haber justicia tiene que haber que las personas obedezcan ciertas leyes y obedezcan con amor los intereses ajenos y los propios los de su familia y en ese momento será apasionante será impresionante cuando todas las personas todas jóvenes todas fuertes todas con familias unidas se pueda viajar por la tierra todo ser humano será perfecto podamos pintar tocar todos los instrumentos musicales viajar crear aviones motores que no produzcan contaminación barcos que podamos viajar para ver nuestra tierra el planeta tierra que es nuestra casa ver los animales estudiar todo y cada mañana que se levante uno de su hogar con la esposa con los niños abrir la ventana y ver el sol ver la playa ver el aire fresco y ver la paz una paz que será por toda la eternidad porque esas cosas no las pueden no pueden ni aunque los quisieran no pueden políticos y menos religiones que van a ser exterminadas todas ni políticos ni científicos nadie puede o sea es un caos lo que hoy ocurre con masivamente millones de personas que no tienen trabajo huyen de la guerra millones sin futuro sin esperanza sin trabajo sin vivienda el odio religioso las matanzas hoy el ser humano está llorando la raza humana llora y en estos casos que he dicho el tema de hoy de la enfermedad la vejez es horrible para chicas y chicos jóvenes que han tenido éxito en el cine o en la canción y se ven ya con 50 o 60 años en que ya saben que lo único que les queda es 10 o 20 añitos más y aire esto ya se acaba y no es que el gran monarca Alberto Ganoza lo esté relatando como algo fantasioso lo dicen las escrituras Jesucristo los apóstoles lo hicieron repetidas veces y un detalle interesante para que piensen en esto profetas mucho antes siglo antes de Jesucristo resultaron muertos o sea que era algo común Elías Eliseo resultaban muertos o sea y Jesucristo resultó muchos muertos chicas y chicos y gente y los apóstoles resultaron muertos o sea el resultar una persona ya está muerta darle la vida era pan comido pero un detalle interesante es que los muertos que resultaron no volvieron a morir pero eso fue hace miles de años y dónde cree que están eso ya lo he explicado en otros vídeos porque hay mucha gente que ha desaparecido han muerto y sus cuerpos han desaparecido dónde cree que están no en el cielo no en el cielo están en el centro de la tierra y este centro de la tierra es un gobierno procedente de Enoch Elías y otros otros personajes un gobierno gigantesco que hará posible gobernar sobre la raza humana sobre dientes de todas las razas para crear en la tierra un único gobierno justo de paz orden seguridad y justicia para que las personas ya no habrá más cementerios no habrá más necesidad de policía ni bomberos ni militares ni corruptos políticos ni nobleza todo eso será historia pasada que se olvidará con el tiempo y la gente lo que se le hará enseñar una era nueva de paz de justicia de amor porque lo bonito de cada ser humano cada día que se levante es verse su cuerpo joven fuerte simpático cada día más fuerte hoy cada día más viejo pues entonces cada día más fuerte más sano más alegre y piense que cada persona cada hombre mujer tocará todos los instrumentos que quiera porque el tiempo el tiempo puede hacer uno todo imaginar un ser humano que viva millones de años ¿qué podremos hacer? ¿qué conocimiento tendremos? ¿qué maravillas podemos ver? podemos aprender y el cerebro siempre activo porque el cerebro no funciona de billones de neuronas que hay en el cerebro no funciona ni una una quizás y hay billones vacías para aprender durante toda la eternidad porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios así que este tema que he querido decir para las personas que tienen depresión por la edad estamos ya en las mismas fronteras del final de un sistema caótico satánico horrible y cuando empiece este nuevo sistema que pensará de improviso la gente sobreviviente que habrá millones no envejecerá no enfermará no morirán serán personas tan guapas y tan simpáticas que han perdido no hermosas